Y esto es lo que tendrá por delante esos tres últimos partidos amistosos antes de Copa del Mundo, el de Colombia todavía en marco de fecha FIFA ante Irak y Suecia, ya en territorio español antes de viajar a Qatar. La alineación de ayer, porque se había hablado mucho de quiénes iban a jugar, sobre todo en ataque y tal, nos dice algo de lo que está pasando por la cabeza de Gerardo Martino ya pensando en Polonia, porque he escuchado mucho, y tú lo decías más temprano, que tendría que aprovechar, sobre todo el partido el próximo martes, para poner lo que él tenga en mente contra Polonia, para arrancar la Copa del Mundo. Es decir, por ejemplo, ¿tiene a Luis Chávez en mente para arrancar el Mundial ayer? Yo creo que sí. A ver, está claro, son, digamos, Edson, Héctor Herrera, Guardado. ¿Cómo llegarían Héctor Herrera y Guardado? Y si no son ellos, ¿quiénes pueden ser? Yo estoy seguro que sería Luis Chávez en lugar de Guardado. No estoy seguro si sea Charlie Rodríguez, aunque tampoco veo muchas opciones. En este momento sería, decir lo que estaría mal de parte del Tata ya es obsoleto. Yo creo que el Tata tendría que aprovechar más el tiempo, porque después de este periodo, pasará mucho tiempo para que se vuelva a reunir con los jugadores, a días prácticamente de la Copa del Mundo. Entonces, yo sí creo que tendría que meter su mejor once posible. Hay bajas ya. O sea, obviamente no van a estar Jiménez, no está Herrera y algunos más. Es decir, no sé cuántos cambios tenga en mente el Tata Martino para el partido de Colombia, pero yo sí creo que lo tiene que aprovechar mucho. No sé, vuelvo a pensar, si es ya un mensaje, una apuesta, la titularidad de Henry ayer en el partido, si repetiría él, si jugaría Santiago de inicio. No, va a jugar Santi, ¿no? Porque yo creo que ahí no está claro quién va a ser. Yo creo que ahora le toca a Santi Jiménez y entrará después Henry Martín por él, me imagino. Esa es la idea. Porque ayer, por ejemplo, fueron, Ricardo, cambios no para mejorar el rendimiento del equipo, fueron cambios hombre por hombre. O sea, para ver individualmente cómo están, hace bien. ¿Qué le importa si gana o... Habló un poco de eso, después lo vamos a escuchar más adelante, Martino, pero hablaba de eso, ¿no? Que no le importaba generar muchas ocasiones de gol, que no le importaba el resultado, que era para evaluar ciertas zonas del campo. Salió Chávez, entró guardado. Salió Henry, entró Santi. Entró Orbelín por otra posición también similar. Todos los cambios fueron pensando en eso, totalmente. No hubieron cambios para modificar el esquema táctico, ni mucho menos, sino para ver individualmente de qué están hechos los jugadores. No creo después que haya muchos cambios. No lo sé, lo que tenga en mente el Tata Martino, pero sí tiene que aprovechar más el tiempo porque se está acabando. Orbelín por Charlie Rodríguez, justamente otro de los cambios. Lo mismo. ¿Dónde podría tener más dudas, Martino? ¿En el centro delantero o en el futbolista que ocupe la posición que con toda seguridad no va a poder llenar Jesús Corona, por más que Martino haya dicho que lo va a tratar de esperar hasta el final al Tecatito? Le falta el que complete esa línea de tres atacantes, el que juegue. No sé si supondría yo por derecha o no sé si al Chucky lo va a tirar por derecha y entonces le falta el de izquierda, pero le falta un futbolista ahí. Bueno, yo creo que está muy claro. Alexis Vegas por izquierda, así jugó Juegos Olímpicos, así juega en Chivas y su rendimiento es importante. El Chucky hoy está jugando por derecha en Lápoles, aunque no es titular indiscutible, se alterna con Politano, pero está jugando ahí el Chucky. Y en tu centro delantero, pues ahí sí, no lo sé. No está Funes Mori, no está Jiménez, Raúl. Y estará entre Henry Martín y Santi Jiménez, no hay mucho más. La central era otra zona que Martino venía arrastrando con ciertas dudas, no sé si esas las va despejando, si el cachorro es una realidad para pensar que va a ser titular. La pareja de Olímpicos habían sido César Montes y Johan Vásquez, aquí Johan parece que no tiene muy fácil el jugar. No, 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 para mí está entre Araujo y Moreno con Montes. Montes fijo. Montes fijo, Montes fijo, sí, Montes por su estatura, su jerarquía, juega con cierta regularidad, aunque no ha sido un titular indiscutible, pero yo no creo que puedas prescindir de Montes en lo absoluto. Y en la lateral izquierda, por ejemplo, quizás no contra Polonia, pero sí con Argentina, pensar en jugar con Vásquez, con Moreno o Araujo y Montes. Y un lateral derecho que puede ser Jorge Sánchez, que sin problema puede jugar ahí en esa posición, yo creo que va a ser el titular. Gracias por ver el video.